Hola que tal, Rosel Poza informando en las redes sociales, ve usted como se entretienen los seiveños, la gente joven, adulta, hasta ancianos como César Funes andan ahí, andan, andan el amigo también que ya llega a los 70 va, hasta el pastor, el pastor está joven pero ahí anda haciendo ejercicio y no hay que dejar de hacer ejercicio César, vamos bien, estamos viendo también como está la iluminación así que, y si hay que hacer algún tipo de correctivo allá ve una lámpara, una luminaria mala y pues otra que está dañada, está caída, vamos a ver si la empresa nacional de energía eléctrica nos colabora y ayuda, allá al fondo vemos gente también haciendo ejercicio en aquella cancha, así que ese es el área de voleibol y falta todavía que no esté inaugurado, o sea no está concluido los trabajos de restauración en la cancha principal del gimnasio José Simón Ascona, así que Rosel Poza hace en las redes sociales Rosel Poza hace en las redes sociales